Comunicamos que estamos preparando el curso de lengua de señas para mejorar la comunicación entre personas sordas en la comunidad, en las instituciones públicas y privadas. El curso es nivel básico, intermedio y avanzado durante cuatro meses. ¿Cuándo inician nuevamente estos cursos? Estamos preparando, trabajando sobre este tema y luego vamos a publicar cuándo inicia la obra, si va a ser mañana o tarde. Pero se van a reunir también para coordinar eso. Sí, los miembros vamos a estar reuniéndonos para ver todos los detalles del curso y luego vamos a publicar. Bueno, ¿cuántos son actualmente los miembros de esta asociación? Son seis miembros titulares y luego están los socios. Todos de Villarica. Los miembros son personas específicas, están nombrando los nombres de la comisión directiva. Son los que trabajan constantemente, pero luego están los socios que ayudan, ayudan para romper las barreras de la comunicación. Y aquellas personas que también son visitadas, para que todo esto vaya cambiando, porque están en sus casas. Y entonces es llegar hasta ellos para poder lograr. Hoy día, ¿cómo ven la participación de la gente en estos cursos que se han realizado? Un mínimo de 20 o 15 personas que tienen que estar participando, para que se habilite. Claro, la ciudadanía siempre se presta para aprender esto. Desde que iniciamos en el año 2007, un promedio de 500 personas que ya pasaron. Siempre tenemos esa visión de seguir preparando los cursos, pero muchas veces inician y luego dejan en el primer y segundo módulo. Pero tenemos que reunirnos y hablar nuevamente con esas personas para que sigan formándose en lenguaje. Entonces estarán definiendo cuándo vuelven los cursos. Sí, aproximadamente después de la Semana Santa ya estaríamos publicando, como dijo el presidente de la asociación, para que las personas se vayan agendando.